y qué pasa chavales canallas bienvenidos a un nuevo vídeo de un pedro tu canal de videojuegos hace unos días que no olvidamos los yepetos y he pensado bueno ya lo dije en un vídeo que el tema de las compras del rastro intentaría subirlas pues ese mismo día vale para no acumular un rollo compras porque tengo por aquí un arsenal de varios meses que no nos puede traer de golpes hay tantas aquí que se iré trayendo en pequeñas dosis en vídeos de más vicio vale esto pues poco a poco a venir grabando juegos pues lo iré haciendo vale no tiene sentido hablar de juegos que no conozco y bueno centrémonos hoy vamos con los compras de rastro estuve en dos rastros vale en el primero pille esta colección de alguien vale estos son películas y luego son videojuegos vale pille este pack vale está aquí un poco tocado está un poco tocadete lo que es la caja exterior pero la edición de alguien que viene en las cuatro primeras películas más los extras vale es una edición que está bastante chula que me ha costado cinco euros todo se ha dicho y que en amazon la tengo hace tiempo y bicheada y vale 50 pagos tío es por bien aquí el tema este que está bastante chulo y bueno la edición está bastante guapa y vienen aquí todas las pelis vale alguien su uno está pasajero en el regreso de tres en su elección no sé si se puede ver ahí y vienen luego pues todos los extras vale cada peli a más a más uno al final de toda la saga o sea brutal esto es brutal yo tengo aquí alguien para rato una edición que buscaba que tenía ganas de pillarla y bueno como veis el estado de como he comentado no sé tampoco tocadete pero oye cinco de los tíos tengo aquí toda la colección de alguien y esto fue en el primer rastro vale que fui a otro rastro y ahí pues sí que pillé un par de videojuegos vale vayan bastantes cositas eso que fui bastante tarde pero bueno al fin y al cabo pues creo que dentro de media triunfó un poquito conseguí un juego de wii que hacía tiempo que lo buscaba no es un juego esencialmente caro vale pero bueno me lo encontré aquí aquí salió por cuatro euros y es este de conduit juego que es un fps vale que está ambientado en washington donde se desarrollará la acción no son nueve niveles pero tenemos que estar disparando a saco el rollo fps como comento el tema de intentar parar una invasión alienígena extraterrestre vale pues el juego está ambientado así no con temas de extraterrestre y tal tiene bastante acción y es bastante chulo gráficamente la verdad que luce bastante bien vale un juego que hay de aquí si no lo habéis probado os lo recomiendo estudiado por sega pues aquí y ya está un juego de wii que me ha dado más a la cole vale y el que más ha hecho mucha ilusión es el que viene ahora vale un juego que tuve en la época vale un juego que fue desarrollado por midway y este juego se fue lanzado en 92 vale yo tenía 13 años y a mí este juego me lo regalaron en la época pues de salida vale y un juego que bueno ahora cuando os diga el título sabéis cuál es si muchos ya supongo que lo sabréis que es este mortal kombat vale la primera parte el juego que ha salido por 10 pavetes vale está completo así que está un poquito tocado en el manual pero bueno es un juego que me hacía mucha gracia recuperar vale y como sabéis todos pues bueno este juego lo petó en las épocas en esos gráficos digitalizados que van quedan como rollos reales que estábamos todos flipando es un port del arcade bastante bueno y lo que mola que a toda la época nos moló nos volvimos todos locos comprándolo fue el tema de código secreto que hay que la activas vale las hostias pues cuando te pegas sale sangre y puedes hacer los finijín vale o sea estos dos que cuando acabáis con Bustetival pues era una especie como de tortura no va a caer la cabeza en fin un final sangriento que yo por cierto el que más me molaba era el raiden vale el personaje raiden es el que más me molaba a mí no que se te reventaba la cabeza con un rayo no pero bueno en la época cuando ya en pocos juegos me los llegué a pasar con todos con el Sulcero con el Scorpion con la Sonia con el Johnny Ketch y el Liu Kang con todos vamos un juego que en la época le metí mucho y que me hace mucha ilusión pues volver a recuperar en mi cole no y a un precio bastante bien es un juego tampoco necesariamente caro vale pero bueno me lo he encontrado ahí por despavetes y no lo trae y ya está están siendo las comidas de rastro como veis no hay mucha cosa pero bueno tampoco es plan de ir por comprar y a lo loco no porque está barato esto es lo que me ha hecho gracia hoy traerme y ya está y a partir de ahora le damos así nos trae pequeños vídeos del rastro con pequeñas compras vale para que no se acumulen y luego ya tendremos un mapicio mensual como teníamos antes con todas las compras del mes vale ya explicando un poquito más el tema que por cierto tengo varias compras que ya sigo trayendo en pequeñas dosis porque tengo muchos juegos aquí de compras de hace varios meses y iré trayendo pues eso mapicios de pequeñas compras vale de 8 o 10 juegos y ya está cuando los pruebe porque no tiene sentido hacer un vídeo de explicar juegos que no he jugado o sea no os puedo comentar si me ha gustado si está bien no puedo recomendarlo si no los he jugado vale y otra cosita bueno mañana traeré otro vídeo vale que quiero traer ya que la play 1 mini esta fin de semana se ha puesto a 30 pavos vale seguro que todos habéis pasado por caja la mayoría yo también voy a hacerlo y os quiero recomendar pues 20 juegos para meterle esa máquina vale de juegos que no sean tan conocidos como los típicos no que todo el mundo conoce por seringir, resinevi, metalea y todos estos juegos os trae una listica de 20 juegos muy muy guapos vale ahí lo dejo nada gente nos vamos viendo por aquí por el canal ah otra cosita también estoy preparándome por eso tardo en subir vídeos y tal porque estoy haciendo otras movidas vale en especial shoot em up vale que hace tiempo que lo tengo grabado que han colaborado mucha gente en el vídeo y a ver si tengo ya más tiempo y lo puedo ir ya perfilando y lo subo para ser un vídeo nada viciaros mucho y nos vamos viendo por aquí vale chao y nos vamos viendo